El 7 de marzo comenzará oficialmente la temporada 2015 del fútbol infantil. Se han realizado varias obras en el estadio, en los vestuarios y en la sede de la liga. José María Fagundes fue reelecto presidente de la institución. Fui reelecto por unanimidad, así que he tomado la decisión de apoyar al fútbol infantil un año más. ¿Lo acompañan los mismos integrantes de la directiva anterior? Sí, por ahora están todos los mismos, vamos a ver si conseguimos a alguien que quiera arrimarse. Cuanto más gente tenemos para trabajar, mejor. Pero por ahora los que me han confirmado, la misma gente que estaba, continúa. Las obras que se habían anunciado, ¿pudieron concretarse? Sí, así es. En este momento estamos en eso, estamos laburando. Una de las cosas que me gustaría mostrar al público por intermedio del canal de ustedes, que se vea dónde se invierte la plata del fútbol infantil. Este año se ha adquirido una computadora nueva para la liga, se ha puesto aire acondicionado en la liga, se ha construido una galería que para mí era muy necesaria acá en el Petite Estadio, porque ya que no hay resguardo para la gente cuando llueve, y se han hecho unos arreglos en los vestuarios. ¿Cuándo comienza la temporada 2015? La temporada 2015, primeramente, está fijada para que comience el día 7 de marzo. ¿Van a participar los mismos equipos de la temporada anterior y continúan con licencia los que ya estaban? Sí, así es. Por ahora nadie nos confirmó nada de seguir esos tres equipos que están con licencia, que tenemos ABB, Garzón e Independencia. Independencia el año pasado me había hablado, pero por ahora no se ha arrimado nadie, así que por ahora están compitiendo los 11 clubes que he compitido el año pasado. ¿Va a haber alguna modificación en la reglamentación o forma de disputa de los campeonatos o continúa todo igual? No, no, va a continuar todo lo mismo. Lo único que van a empezar las tres categorías de selección ahora el día 7 de marzo y los primeros días de abril estaría comenzando la 2008. Y tenemos previsto de hacer actividad sábado y domingo en el Petite Estadio y en la cancha de Piñerol. ¿Ya manejan el valor del precio de las entradas? No, por ahora creo que se va a regir por el mismo precio del año pasado, ya que nos dejó un buen superado en la liga, que gracias a eso pudimos hacer unos arreglos en el Petite Estadio y en la liga y creo que con el precio que está va a continuar todo el año. ¡Gracias!